hey mi gente sean bienvenidos a un novio más en mi canal me han dicho muchísimo que tengo que reaccionar más a chila jatún que le gustó la última reacciones que le he hecho y vamos a cumplirle vamos con ñau paque guarmisita vídeo oficial hd chila jatún bolivia hoy atún bueno vamos a reaccionar escuchen esto cada vez que voy a grabar esto no puede faltar en panamá literal no me lo estoy llevando se lo estoy votando así te quieren ir realmente vamos allá me encantó la entrada esa la batería qué bueno La cultura boliviana es muy bonita Muy muy bonita ¿Cómo se llaman esos trajes? No me han dicho los nombres de los trajes Yo te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisoteaste Yo te entregué mi corazón Tú lo abandonaste y lo pisoteaste Sí, así son, bro Le das el corazón, le das amor, cariño Bueno, no todos Algunos son los hombres que son unos desgraciados, bro No, mire esa cultura, ma Qué linda, bro Yo creo que se va a decir curiosidad Todo eso va pegado En un solo traje O ellos se lo tienen que poner uno por uno Vale Vale ¡Yo! Por qué estás yendo de mujer ajena Te metré en tu cacheta, bro Así es Yendo de la mujer ajena, bro Respetá Quieres quitarle a la mujer a tu amigo Eso qué es Osea me gusta mucho cuando bailan eso, hay un baile que yo vi en unos videos anteriores que era asi mismito para dar mas vueltas bro Que bonita cultura bro Voy a tener que irme para Bolivia bro, de verdad La gente de Bolivia siempre me apoyan bro, toda la reaccion a la ven Eso no le pesa, el sombrero no le pesa, tal vez si pero yo tengo el costumura I'm sorry Y a pagar mi cinta, pita y cinturita, te entregué en mi corazon Tu la abandonaste y lo pisoteaste a mi pobre corazon Y me vuelves a buscar Osea tras que te hace daño te vuelve a buscar, es que usted tiene huevos Le hace daño, dice que no la quiere, que tiene a otro, que tiene a otra Y después la vuelve a buscar No pero tu no, tu estas loco eh, yo te mando pa Singapur Tu cinismo es natural Búscate otro que este corazon, busca a quien lo quiera Y me vuelves a buscar, tu cinismo es natural Búscate otro que este corazon, busca a quien lo quiera Resume el video Resume el video Sabe que cuando tu ves a alguien que tu quieres con otra persona Y te mintió, tu te llenas como Lo quiero, lo quiero Ginalia, lo quiero matar Pero no, 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 no se contiene Pero en ese caso era una pelea Así que se llamo de, de odio Y lo tumbo Buena música Buena, buena, buena música Esta vez si entendí el video, la voy pasando bien entendido el video Bueno esta vez si Nos vemos un próximo video, gracias por todo su apoyo Gracias por volver hasta el final Cuídense mucho Síganme en Instagram, en Twitch, en TikTok Dale